Bueno, Gustavo Tisler, gerente general de la cooperativa San Florian. Un interesante día hoy, el día del árbol, y un emprendimiento bastante noble de entregar árboles y plantar árboles el día de hoy. Sí, buenas tardes. Estuvimos en el recurso de la tarde, o sea, de la mañana ya, entregando plantines de YJV y de La Pacho a las personas que estaban entrando a la cooperativa. Y en esta tarde fuimos a la Plaza de los Inmigrantes, si no me equivoco, a hacer, plantarnos también algunas plantas. Y estuvimos recién repartiendo también acá en la esquina del Colegio San Blas los plantines para ayudar un poquitito, ¿cierto?, al ecosistema y todo. Para tratar de recuperar un poquitito lo que es la naturaleza, porque como sabemos está bastante destruida, faltarían plantar mucho más árboles. Necesitamos a la gente que vea esto, que de repente planta un árbol para poder ayudar a un poquitito también. ¿Cómo empezó esta iniciativa? ¿Se dio así hablando con el consejo? Sí, estuvimos en reuniones con el Comité de Educación principalmente. Surgió la idea de hacer algunas actividades. Dentro de esto se tomó como una de las actividades del día del árbol. Y se habló con la gente del consejo y dieron su apoyo. Entonces recibimos los plantines donados por la Cooperativa de Colonia Unidas. Tenemos que mencionar eso también. Y de ahí empezamos a repartir en este día. ¿Esto se va a dar todos los años? ¿Va a ser ya un emprendimiento de todos los años? Sí, señor. La idea es ya de a quién más ir haciendo. Estamos viendo también otras cositas por ahí que podamos hacer para ver un poquitito ayudar en lo que se pueda. Estamos con la campaña de entrega de abrigos, que es este viernes 21, con la entrada del invierno. ¿Dónde va a ser eso? Tenemos la guardería que es acá en Obligado y de repente ver unos lugares más todavía donde queremos repartir algo. ¿Eso se va a hacer en la hora de la mañana, en la hora de la tarde, en el día 21? Sí, el día 21 creo que es para las 9 de la mañana iniciamos con las labores. ¿Es en la guardería? Es en la guardería de Obligado, señor. Bueno, ¿y otros proyectos que tiene la cooperativa San Flor? ¿Quién puede mencionar? Estamos viendo, preparando lo que va a ser el tristema del día del niño. Estamos con algunas charlas. Tenemos programado también visitas a los grados especiales del Colegio San Blas. Viendo, tratando de incendiar un boitito a la juventud también así. Y hablando un poquito de la cooperativa en sí, ¿qué novedades tenemos para este año? Sabemos que se acerca ya a la otra mitad del año. ¿Hay novedades, proyectos que se tienen que realizar? La cooperativa en este año está un boitito quedamos, tenemos y estamos viendo, ¿cierto? La posibilidad de habilitar una sucursal más, que estamos viendo todavía, tenemos que ver y pedir la autorización de la asamblea. Y dentro de eso, ver, potenciar nuestras sucursales un boitito que estamos trabajando ahora con nuestra tarjeta de crédito, que se lanzaron también a finales del año pasado, que estamos entrando con todo. ¿Muy satisfechos con esta mitad del año? Sí, realmente sí. Estamos bastante satisfechos, teniendo en cuenta que la situación económica en sí no está muy bien. Estamos dentro de los parámetros que establece nuestro rector, que es el INCOP. Con esta, digamos, nueva novedad que es la tarjeta de crédito, ¿mucha gente ya se suscribió para la tarjeta de crédito? Sí, ya estamos teniendo muchos socios, estamos llegando a las 300 tarjetas en menos de un año, son 8 meses más o menos que estamos trabajando en eso. Y tenemos planeado llegar por lo menos a 500 para el fin de año. Bueno, muchas gracias don Tiro. De nada, muchas gracias a usted.